¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es la garantía de convicción, de coraje, de claridad, de capacidad de desafío frente al separatismo. Es quien mejor va a defender la España constitucional, quien mejor va a defender la libertad y la igualdad de los españoles, quien mejor va a asegurar la prosperidad. Eso es lo que yo tengo que conseguir. Nacionalistas hasta todo el día dicen que la España constitucional es una continuidad de la España franquista. Eso es falso, evidentemente. Es decir, no hicimos la transición del identitarismo a la ciudadanía pura. No pasamos a ser militantemente demócratas en ese sentido, de defender al individuo. Y fijaros en el territorio, se ve como a más identitarismo la democracia ha sufrido más. País Vasco y Cataluña. Y en Navarra donde ha habido elementos y donde también han matado gente. En el País Vasco, donde había fuerte componente entitario, etc. Donde más se ha matado, donde más se ha sufrido la democracia, donde más se ha violentado la democracia. El electorado catalán, ¿con qué PP se tiene que quedar? Pensando a Medina, en el plazo también. Es un PP de ciudadanos libres e iguales. Y que quieren seguir siéndolo. Y antes que era. Bueno, no voy a entrar yo en la flagelación sobre el pasado de la historia del PP. Bueno, vamos a ver. Aznar no renegaba de ser de centro derecha. Y Mariano Rajoy tampoco ha renegado de ser de centro derecha. Hasta ahora el nacionalismo en España ha sido políticamente correcto. Increíble. Una de las ideologías más reaccionarias, más terribles en términos de impugnación de derechos civiles, etc. Ha sido políticamente correcto en España. Y entonces se han intentado, yo lo dije el otro día en el acto, montar un golpe de Estado. Un golpe al Estado, un golpe a la democracia y que sea políticamente correcto. Es que es maravilloso. Y para que los partidos del ámbito constitucional se pusieran de acuerdo y dijeran miren señores, esto realmente hemos cometido errores por desistimiento y por ingenuidad. No hace falta flagelarse. Hemos sido muy ingenuos con esta gente y ahora vamos a hacer las cosas bien. Y cuando veo que en el PSOE juegan otra vez con lo mismo. Ya ni me refiero a Podemos y a todas esas adherencias. Pero cuando veo eso en el Partido Socialista realmente es para llevarse las manos a la cabeza. Es decir, tienen remedio. Todos queremos que el PSOE tenga remedio, pero todavía no dan señales de vida inteligente. Es decir, el señor Sánchez está en el poder o ha estado en el poder nueve meses con el apoyo de los tipos que montan un golpe a la democracia. Con el que está prófugo. Los tribunales no pueden juzgar sentimientos. Esa frase es letal en términos democráticos. Eso justifica todo, digamos, que las... Mis sentimientos están por encima de los de cualquier otro. Que es lo que mueve a mucha gente aquí. Lamentablemente siempre va a haber xenófobos en la sociedad. Siempre va a haber gente que no quiera vivir con el vecino. Sí, pero todo es suyo. Todo es suyo, ¿no? La escuela es suya, los medios son suyos, el espacio público es suyo. ¿Qué no? ¿Qué no? Y yo, pues el valor pedagógico. Se demuestra el valor pedagógico de la cárcel. Y todos, ¡guau, fácil! Pero es que eso, ¿la cárcel es eso? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué son las condenas, las multas, las condenas penales? Es, por suerte, es un sistema de reinserción. Es decir, es un sistema que lo que pretende es educar a la gente que no entiende que para vivir en paz y en libertad hay que respetar las reglas, ¿no? ¿Y tú te crees que si no hubieran estado estos sentados en el banquillo y otro inhabilitado, etcétera, Torra no hubiera quitado el lazo de hoy? Él tenía dos opciones hoy. El lazo o él. O quita el lazo o se va él. Y al lazo te lo vamos a quitar igual, con lo cual tú decides. Entonces ha preferido quedarme. Entonces hace luego la pantomima y toda esta cosa infantil. Esas jaimitadas, porque además han convertido Cataluña en territorio de jaimitadas, que es bastante denigrante para los que nos parece que esto es una comunidad seria.